Buenas fans de los juegos de anime, ya venimos con el último What If con episodios Parking y en esta ocasión ha sido Piccolo el padre adoptivo de Gohan que en este episodio What If aún queda más como padre adoptivo. La historia empieza donde llega Trunks cuando Piccolo lo escucha todo y decide ir a entrenar con Goku y Gohan esos 3 años hasta que el 12 de mayo lleguen los androides y nada, sabemos que en la serie original Goku el virus aún no le había afectado pero en el combate contra A-19 empieza a encontrarse mal, bueno empieza no, se encuentra mal de verdad. Y sabemos que al estar mucho tiempo en Super Saiyan pues el virus empeora porque da toda su potencia y el corazón ahí sufre. Ahí Piccolo le dice que está luchando fatal, que no es lo que es, un chapuzas, chapuzas, aquí chapucero, qué gracia y tú puedes decidir dos cosas, ayudar a Goku o mirar. Mirar es la historia original que pasa lo de siempre pero si lo ayudas pues cambia un poquito porque aún no le das tiempo a Vegeta llegar. Sabemos que Piccolo era más fuerte que 19 y 20 tranquilamente y nada y aquí Piccolo ayuda a Goku y esto hace que pase una cosa. Bueno, ahora lo veremos. Ya digo, este What If lo tenía que lo jugué en la plataforma morada pero no sé por qué lo borré y he tenido que jugarlo otra vez pero bueno, está de guapo. Vemos aquí a Goku sufrir, aquí Piccolo ve que Goku sufre y dice hacemos ya el cambio sí o sí y Piccolo lucha contra a 19. Bueno, los combates sabéis que los corto porque al fin y al cabo lo importante es el guión y las cinemáticas bueno, cinemáticas entre comillas. Y nada, bueno, aquí 19. Ha sido el combate que más me ha costado. Los otros ya palizado a los androides restantes totalmente. Vale, aquí ganamos a 19 y claro, ¿y esto qué pasa? Bueno, ahora lo veremos. Ahora también llega Vegeta diciendo tú, aquí el que más la soy ahora. Pero aquí lo que pasa es que Goku aún no se ha quedado reventado del todo. El virus no acaba de evolucionar. Porque ¿os recordáis de la serie que es Vegeta que le dice? Creo que fue Vegeta. Al usar el Super Saiyajin en tu estado pues has empeorado tu enfermedad hasta el límite que ya te vas a morir. Y aquí Goku no. Goku ahora está encontrándose mal pero el virus parece ser que el medicamento, si el virus no está totalmente arraigado, no funciona. Es decir que ahora Goku no sirve para nada. Ahora mismo Goku es como cuando jugabas a fútbol de pequeño y eras al más pequeño de edad que eras azúcar que no te podían ni entrar y te podían dejar chutar y tal. Pues lo mismo. Goku ahora no sirve de nada. Vale. La historia sigue más o menos igual. Pero Yamcha y Goku se han ido a casa de Muten Roshi con la medicina por si Goku le viene el chungo y luego se la tome. Y luego Goku recuperado ya servirá. Vale. Aquí lo mítico de la serie que cuando 18 le daba el besito a Krillin. Que al fin y al cabo ellos luchan. Cosa rara que no sale Trunks. Hostia, aquí falló de guión, eh. Estos se han... se han informado con TheGrefg, eh. Aquí tendría que estar Trunks ya, sí o sí. Recordad que cuando 18 y Vegetta luchan, Trunks ya está... ya está ahí sí o sí. Que lo sigue diciéndole, padre, no eres suficiente fuerte para ganar, tal, etc. Perdón si me trago un poquito. Es que el otro día me mordí la lengua y tengo un tajo importante. Ah, y cuesta, cuesta hablar, pero bueno. Cuando no me rozo, no, pero... Claro, a veces alguna palabra me patina. Espero que me cure, pero hostia. Ya dije, me estaba comiendo y raca. Qué dolor, tú. Esto dura una semanita o dos tranquilamente. Pues nada, 18 cae. Claro, en el canon original, Piccolo luchaba contra 17, realmente. Bueno, peleaba, los apalizaba. Vale, aquí Gohan sí que se ha quedado. Esto es distinto, porque recordad que Gohan en el canon original ayudaba a Yajiro Bai y a Bulma a volver a casa, llevándolos uno encima de otros, y a Minitrans, a Trunks Bebito. Y aquí tenemos a Piccolo, que igualmente le pide a Kami que se fusionen. Aunque Kami, ya sabemos que hasta que no siente la presencia de Cell, no acepta, pero bueno. Aquí las cosas van más rápido. Y ahora Piccolo, Kamikolo. Ahora Kamikolo. Sabemos que Kamikolo es más superior a un Super Saiyan tipo Vegetta Goku de esta época de la serie. Vale, Goku le dice, aún no me ha petado la patata, no puedo servir para nada. Por favor, entrena... Mira, Trunks ahora sí que está ahí. Por favor, tenía pensado que nos hace falta poder. Por favor, entrena tú a Gohan en la sala del espíritu del tiempo. Y esto está bien. Esto es justo momentos antes de que en la serie original Vegetta y Trunks entren y Goku y Gohan entren al día siguiente. Pues en este caso, Goku, al no poder, pero Goku, si fueras listo, entras. Claro, pero pierdes tiempo. Entras, te dé el ataque. Porque te curas, te curas más rápido. En lugar de estar unos días aquí he hecho caldo, te curas más rápido. Claro, en la sala se cura súper rápido. Se toma la medicina, si le viene el de esto, y se cura súper rápido. Vale, pues ahora Piccolo y Gohan van a entrenar. Pero claro, sabemos que Piccolo, para frenar a los androides que querían matar a Goku, en la serie original, hace lo mismo. Pero ahora ya se lleva a Gohan porque él tiene la obligación a entrenar a Gohan. Es su obligación entrenar a Gohan estos días en la sala para que mejoren ellos porque ven que aún no pueden con los androides. Y además ha aparecido la nueva amenaza que es que Cell... Vale, pero es que Cell aquí directamente absorbe al androide guaperas. Y ahora tenemos que aguantar, que realmente, bueno, Piccolo ya lo dice, aguantar esto. Este tío tiene mucho, mucho nivel. Pero viene un kamikaze con una misión. Viene un kamikaze con una misión que la va a hacer correctamente. Pero bueno, ahora lo veremos, ahora lo veremos. Pues aquí estamos luchando contra Cell, hemos hecho bien. Y Goku decide venir para... Es como cuando ves que está a punto de resfriarte y ya sales a la calle sin ropa, se hace frío casi, con una camiseta, una playera. Sales ahí y ya te resfrias del todo. Pues Goku, en plan suicida, va a hacer que la enfermedad le afecte. Así el tratamiento funcionará. En teoría lo salvan. En teoría lo salvan. Claro, y decir, hostia, aquí no habrá muerto, que también estaría bien que muriese contra Cell. Segunda forma para proteger a Piccolo y a Gohan. Pero bueno, no es del caso. No es del caso, seguramente. Pero claro, sin Shun Kanido y tal, ¿cómo se habrán escapado? Es que realmente no... Aquí Goku tendría que ver muerto. Si escapan y tal, Goku tendría que ver muerto. Vale, aquí Piccolo le dice que Gohan tiene un potencial de la hostia, que sus ataques de ira son lo que tiene que controlar para subir el nivel. Yo he decidido entrenar... Puedes entrenar cuerpo o puedes entrenar el alma. Y bueno, yo creo que para el tema de la escena, cuando quiere matar a... Que no quiere matar a Cell, sino hacerlo sufrir. Pues esto. Pues es mejor entrenar la mente. Vale, aquí siguen hablando. Goku aquí le decía... Yo mi sueño es que... Es que tú me superes. Esto es lo que quieren los padres. Es siempre, es siempre, siempre. Vale, aquí entrenamos un poco con Gohan. Vengo Gohancito. Ahí recibiendo... Recibiendo amor de su auténtico padre. Que es que realmente no es ni el prota de este Watif. El prota sigue siendo Gohan. Es que ni... Le podrían haber metido un Watif Sparking Episode en Namek, tío. Ahí ganando a Freezer, tío. Que en lugar de solo fusionarse con Nail, hubiera, pues, yo que sé, un poblado con los 20-30 aún vivos y se fusionara con todos y se cargue a Freezer. Habría estado muy guapo ese Watif. Vale, aquí la imagen mítica de Gohan saliendo de la sala del espíritu del tiempo. Y ahora, pues, empezará el torneo de Cell. Quedan 10 días. Aún sigue entrenando ahí su calma mental. Y nada, dentro de poco va a empezar el torneo de Cell. Vemos que Goku está vivo, eso sí. Seguramente Goku se haya recuperado y haya entrenado. Pero no hacerlo del Super Saiyan como forma base. Pero claro, que habrá entrenado solo con Ten Shin Han. Seguramente, pero claro. Eso ya, Goku aquí es secundario totalmente. Pues Piccolo, después de entrenar con Gohan un año, decide, además de ser Kamikolo, decide empezar el juego, el torneo de Cell. Bueno, el juego de Célula también. En algunos... Sí, yo creo que, como lo vi yo, decían los juegos de Cell, sí. Pero bueno, torneo, juegos, es más o menos lo mismo. Vale, aquí tenemos primer combate que tenemos que aguantar vivos contra Célula Forma Perfecta. Luego, como siempre, vendrá el... Claro es que yo, Super Perfect Cell, yo siempre lo he llamado y está Célula Perfecto. Pero aquí en el juego pone Célula Forma Perfecta y el otro es Perfect Cell. Pero bueno, al fin y al cabo, se entiende. Aquí le tiramos las granadas infernales. ¡Pamba! Ya digo, a Célula en el directo que hice en la plataforma morada, me costó un montón. En cambio, aquí, lo he reventado hoy, se nota que es que, claro, con los días vas mejorando, sobre todo defensivamente. Sobre todo defensivamente y en combos. Ya dentro de un mes, dentro de un mes, mes y medio, creo que ya empezaremos a ganar con Tierza a los Gogetas, Vegetos y Ultra Instinto que no hayan evolucionado, que sigan jugando al machaqueo y al sparking. Vale, Gohan no se transforma cuando ve que apalizan a su padre, en la serie original, pero claro, si ve que apalizan a Piccolo en plan sanguinario, Super Saiyan 2, sí o sí. Ahí sale sí o sí. Pero claro, al haberle enseñado a controlar la mente, seguramente el Super Saiyan 2 ya lo tendría que haber dominado. Pues nada, aquí Célula sigue destrozando a Piccolo y Cell le llega al fin con un Kamehameha. Claro, el Célula, de antes de volver del otro mundo, bueno, del planeta de Kaiyo, contra Gohan Super Saiyan 2, es que están muy muy lejos. Vale, aquí Gohan se le vuelve a ir un poco, en plan sábico y quiere hacerlo sufrir, pero Piccolo le recuerda que tiene que calmarse. Es que hace más caso a Piccolo que a Goku, eh. Este Watip es la demostración que Piccolo es el auténtico padre de Gohan. Totalmente. Vale, aquí le dice que tiene que controlarse, tal. Y ahora Gohan le sale el lado bueno y dice, ves que no me puedes ganar, pues ríndete. Pero claro, que quieres que se rinda este. Aquí los malos siempre son malos. ¿Vegeta dónde está? ¿Se ha ido? ¿Vegeta no está? Ve atrás. Se habrá ido de los celos, un Super Saiyan 2. Vale, aquí vemos a... Igualmente, claro, cuando le dice ríndete, a Célula hace lo de autoexplotar. Aunque no vemos... Claro, tendría que haber sido ya, después del golpe fuerte de Gohan, sacar a 18. Pero bueno. Vale, aquí lo de siempre. Lo mismo cuando vuelve ese Carga Trunks, la paliza a Vegeta. Ahora mismo Célula ha tenido el buff del Super Saiyan 2, o de los rayos, como queráis decir. Deja a Gohan bastante tocado. Sí, ahora le dice, chaval, antes la tenías, ahora... ahora la has cagado. Ahora sale el padre de Gohan, Piccolo, e intenta... no sé si ganar un tiempo para que Gohan pueda acumular energía, o yo qué sé. Pero ahí Piccolo es más poderoso que en el canon, y dice, pues tú, aquí a meternos de hostias. Este combate, ya digo, me costó un montón, pero con la mejorada que he metido, lo he reventado en 0, ¿eh? Se nota, se nota, se nota cuando mejoras. Vale, hay un Macanco Sapo Rico. Claro, aquí lo tiene como ataque normal, en el juego... este también, en el sentido salvaje, cuando haces el Vanish es brutal. Y vale, y aquí pues ya tenemos... realmente este episodio Sparking, esta cinemática, es la más flojita de todas. Realmente el Watip este es el más flojito de todas. Porque al fin y al cabo, sí, que Piccolo es secundario en su propio Watip, tío, pero bueno, no pasa nada. Y aquí tenemos lo de Gohan Cell. Piccolo le da a Cell para quitarle un poco de energía, y bueno, y lo de siempre. Ahora Gohan... Y aquí ni las palabras de Goku ni nada. Es que este Watip se va a titular... Este Watip demuestra que Piccolo es el padre de Gohan, porque es lo único que se puede ver de este Watip, es lo único. Es lo único. Porque es que realmente ni Kamehameha padre e hijo ni nada. Aquí, pero coño, ahí Piccolo tendría que haber ido a saco tirando granadas infernales, tú. Pues nada, aquí se acaba el último episodio de Sparking del juego. Los he subido todos, que era la misión. Y ya está. Y a disfrutarlo quien no tenga el juego, porque son historietas muy divertidas. Pero haciendo una tier list de los Watip, de sobre todo... Claro, es que hay Watip chiquitines, pero los episodios de Sparking... El mejor, uno de Gohan... Para mí los mejores son... Primero y segundo Gohan en Super. Tercero y cuarto Trunks en Super. El quinto pondríamos el de Freezer. El sexto, otro de Trunks en la saga Black. ¿Y qué más? Bueno, los de Goku... Los de Goku también están muy bien. La mayoría son en Saga Saiyan. El de Vegetta, Saga Buu no está mal. Pero... Bueno, y luego viene en Jiren Black, pero el más flojete... Este es de los más flojetes, pero bueno. Pues nada, chicos. Bye, bye. Bye.